Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más Y esta vez es una noticia sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna Ya sabéis que es que si toda la semana suele desvelarse algún día o lo que sea Noticias y la última fecha en la que van a dar noticias será el 14 de octubre Y el 14 de octubre, como ya todos sabéis, será viernes, entonces a mí ya no da tiempo a grabarlo Creo que era a las 4 de la tarde, justo a las 3 de la tarde y se ha desvelado un nuevo tráiler Y es lo que os vengo a traer ahora mismo en esta pequeña breve noticia O eso espero que sea, o lo que haga falta en esta noticia Como os puedo decir, se ha desvelado ya un nuevo tráiler de Pokémon Sol y Pokémon Luna Cargado de nuevas evoluciones, aunque de ellas ya las habíamos visto gracias a la revista La Coro Coro En primer lugar conoceremos a Silvalli, la evolución de Código Cero Que gracias a su habilidad Sistema Alpha puede cambiar de tipo dependiendo del objeto disco que lleve equipado Vamos, lo que viene siendo igual que la habilidad que tiene Arceus Que depende de la tabla que le pongas, pues si conviene tipo Dragón o lo que sea Pues igual en este, pero en el de Código Cero, ¿vale? Se puede saber sobre todo también gracias al color de la cresta de su cabeza Y hay que tener cuidado porque tiene un ataque llamado Multi-Ataque Que también cambiará de tipo dependiendo del disco también que lleva equipado Vamos, tipo Arceus, ¿vale? Como ya todo el mundo conoce, bueno, sé que hay mucha gente que no suele usar Arceus Y no lo utiliza mucho, pero es eso Depende de lo que le pongas, pues es como irá teniendo ese tipo Por otro lado también nos han desvelado a Hakomo y Komo Las evoluciones de Janmo Que pasan a ser de tipo Dragón y Lucha Y con las nuevas habilidades que me parecen que eran Antibalas e Insonorizar Os estoy diciendo que todas estas pequeñas, lo que os estoy contando ya sabéis que Es que está animada a tiempo en preparármelo porque he visto directamente el tráiler Os estoy trayendo las cosas Luego vosotros lo veréis mejor con imágenes del tráiler y todas las cositas Pero bueno, yo todo esto lo estoy diciendo de cabeza Imaginaos que cabeza tengo últimamente Luego me parece que además tenía un ataque exclusivo Llamado Fragor Escamas El cual a pesar de la gran potencia Reduce la defensa Tras usarlo Es muy bueno para atacar Pero luego pierde ese poquito de defensa También nos han enseñado a Stiny Y a Sarena Las evoluciones de Boneswit De tipo planta Y destaca que Sarena Además de defensa hoja Puede tener como otra habilidad Regia Presencia Me parece que se llamaba Una habilidad nueva Que impide el uso de ataques con prioridad del rival Es una buena cosa Sobre todo para el mundo competitivo Viene de puta madre Perdón por la palabrota Por último también tenemos a Ribbonbee La evolución de Weffley Ya sabéis que la que habíamos visto en un vídeo japonés Y ahora pues directamente ya se desvela Y os puedo decir que conserva el tipo de bicho y hada Como estáis viendo en las imágenes Son súper preciosos Los nuevos que están saliendo Son bastante guapos estos nuevos Pokémon No como algunos de los anteriores Luego también en el vídeo Pues también nos han enseñado Aparte de estas nuevas evoluciones Pues también nos han enseñado Nuevas formas de Lola Que ya se habían desvelado Un par de días antes Que ya sabéis que son las de Grimer Y la de Mug Yo seguro que estáis viendo por ahí La lista de la Coro Coro Que se desveló Parece que el 12 de octubre Y por supuesto que bueno Ya se había desvelado La forma de Grimer Y la de Mug Pero bueno Esperaba hacerlo para la revista Y la revista de la Coro Coro Se desvela siempre dos días antes Pero no esperaba hacerlo con este vídeo Para que lo tengáis todo juntito Os puedo decir que ahora Grimer y Mug Aparte de esta forma de Lola Que a mí no me gusta nada Pasan a ser de tipo veneno siniestro Y también se puede ver Que el Cajuna de la segunda isla La de Akala La que se llamaba Myla Me parece que era Pues os hará Pokémon de tipo roca Y también se nos ha presentado A Liam Un capitán de tipo normal Como estáis viendo ahora mismo Puedo decir que las Formas de Lola De Grimer y de Mug Son bastante feas Pero bueno Es lo que tiene Y también por último La versión Japonesa del vídeo Porque claro No se la he visto en español Sino que la he visto en japonés Porque me interesa más De la japonés Porque no voy a aprender japonés Pero bueno Sé que en Japón Suelen desvelar más cositas Nos indica que la habilidad Amor filial De Mega Kangaskhan Al hacer el segundo golpe Pues en vez de Del Del 50% De daño Que hacía hasta ahora Pues dará solo El 25% De daño Esa nueva Bueno La habilidad Que tenía Amor filial De Mega Kangaskhan Que bueno Ya sabéis que Mega Kangaskhan Pues eso Te pega un leñazo Pues ya te deja Bastante mal Y si encima te pega Otro con el hijito Pues os podéis imaginar Que es casi imposible De matar a Mega Kangaskhan Así que bueno Yo también lo veo normal Que lo vayan Un poquito rebajando Porque las Mega Evoluciones Están demasiado altas Ahora mismo Y no os puedo contar Nada más Estas son las nuevas cositas De Pokémon Sol y Pokémon Luna A mí el que más me ha gustado Es lo que se transforma En Igual que Arceus Bueno Las formas Las nuevas estas De tipo planta Las evoluciones Están súper chulas También Pero bueno Esos son los que me han gustado Y bueno Los capitanes Y eso bueno Lo que viene siendo Los capitanes De las islas Bueno Tampoco es que me interese Mucho la forma De como es Pero bueno Y nada más Espero que os haya gustado Esta mini noticia Y ya sabéis lo que tenéis que hacer Y lo que os digo siempre Y nada más Ya sabéis que si queréis más noticias De Pokémon Sol y Pokémon Luna Pues las tendréis En cuanto salgan Pues ya sabéis que siempre Intento que todos los lunes Serán noticias de Pokémon Sol y Pokémon Luna Si se han desviedado la semana pasada Ya sea un día normal O un viernes Como ha pasado esta vez Así que nada más Espero que os haya gustado Ya sabéis lo que tenéis que hacer Lo que os digo siempre Así que nada más Gracias a todos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!